Estamos en la Universidad de Cundinamarca, una universidad pública. ¿Qué implicaciones tiene eso, que sea una universidad pública? Primero, pues que todo Colombia está interesado en su educación. Es una universidad que está aspirando a su alta calidad. Esa es una razón de ser de la Universidad de Cundinamarca. Hoy tenemos 13 programas en condiciones iniciales, Fusagasugá y Zipaquirá en condiciones iniciales de la alta calidad. Esta universidad es de las mejores de Colombia. No solamente por su infraestructura, sino por la calidad de las personas, por toda la energía que ustedes irradian en esta universidad. Nosotros estamos haciendo equipo con sus familiares. Estamos haciendo equipo con Colombia, apostándole a su formación. Vienen ustedes a formarse y a aprender a vivir la vida como seres transhumanos. En esa formación, la de ser ingenieros, profesionales en ciencias, en fin. Pero ante todo, se formarán como seres humanos, seres transhumanos. Esta es una universidad, dilo duro. ¿ Transhumano? Transhumano. Es una universidad transmoderna. Bien podría ser una universidad liberal, conservadora, pero ustedes llegaron a una universidad transmoderna. ¿Qué es eso? Vamos más allá de esa idea clásica, tradicional, pesada de la educación. ¿Cierto? Es una universidad evolutiva. Es una universidad que está en constante reinvención. El solo hecho de que ustedes estén sentados aquí, ya los hace muy importantes. Y están entre personas distintas, diversas, pero no por eso nos vamos a retraer, sino que esa es una de las fortalezas que tiene la universidad. La diversidad, la diferencia. Aquí estamos en una universidad donde prima el conocimiento, donde prima la persona, donde prima la unión, donde prima la posición positiva, constructiva. Entre todos, vamos a sacar adelante su empresa. Esa empresa que es el ingeniero X, Y, Z, el administrador, pero ante todo tengan presente, lo dijo ya la compañera, nosotros venimos a formarnos para la vida. Nosotros venimos a formarnos para la convivencia, para la libertad, para la democracia. Comienzan un camino acá, esperamos que este camino sea acompañado por los profesores, los profesores, los administrativos, los directivos, los decanos, todos. Estamos para recibirlos, para compartir con ustedes. Muchas gracias por estar en la Universidad de Cundiamarca. Por eso, un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. Oficina Asesora de Comunicaciones Vigilado Mineducación